Y contigo soñar, contigo una noche loca, sobre la lucha Yo te miro y se me corta la respiración Sé que vienes a saltarme con un pistolón Y en silencio tu mirada dice mil palabras Que vienes a robarme antes de que salga el sol Robando, robando, robando Robarse en el bus aunque vaya vacío, subiendo y bajando Se viene bajando, robando, robando Carteras, cadenas y lo que se pueda te lo vas llevando Los asaltas en esquina, también en la gasolina Pa' cerveza y ropa fina, no se escapa ni tu tía Ya no puedo más, ya no puedo más Aunque sea mediodía, arete de fantasía y por tu que tu manía mi cartera está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más No quiero ser tu amigo, ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola No quiero ser tu amigo, ni tu vecino Chocar contigo, pelear contigo Es que si me robas, me dejas en bola Tú me miras y me agarra una temblazón Yo me voy en otra dirección Tus manías aceleran a mi corazón Te miro y me agarra temblazón Qué ironía del destino no poder domarte Atraparte y quitarte la mañe ladrón Robando, robando, robando Robas en el bus aunque vaya vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Robando, robando, robando Cateras, cadenas y lo que se pueda te lo vas llevando No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias!